Hay noches en las que no coges el sueño Das vueltas entre edredones de algodón Hay noches que se te hacen interminables Sin temer nada, algo grave te quita el sueño Y siempre estás esperando que algo ocurra Te sientes lleno de ganas de vivir y amar No sabes a ciencia cierta que estás esperando No sabes lo que te llega, cómo y cuándo Y no soy yo solamente En eso nadie está solo Tanta gente sufre insomnio Maldito sea el demonio A veces escuchas pasos, alguien llega Más nuevo, estos se pierden en la escalera Tú sigues sin pegar ojo Es un infierno Esperas, ahora es verano Y llega el invierno Al fin te duermes Y recuperas Ese sueño Y sueñas con un mundo azul Un paraíso Y lloras con un mundo azul Y lloras con la alegría De ese hermoso sitio Despiertas, la realidad Te llega en situ Despiertas, la realidad Te llega en situ Y no soy yo solamente La noche nunca termina A veces se hace tan larga Esos insomnios Te fulmina Y no soy yo solamente No soy yo solamente Y no soy yo solamente